Bueno hombre, pues después de acabar aquí en el Jarama, contentos con los resultados, no han sido lo mejor para nosotros que esperábamos, pero bueno, contentos porque mantenemos la lucha por el campeonato, es que se va a decidir todavía en Le Mans, y bueno, al menos hemos visto que después de un par de problemitas que hemos subsanado en los cronos, hemos visto que el ritmo de carrera que tenemos es bueno, y que podemos plantar cara a Joken y a Norbert, pero la historia es que todo lo vamos a decidir ahí en Le Mans, Le Mans es un circuito complicado, más que nada por la meteorología, porque puede estar húmedo, puede estar que llueva, que no, ojalá este año pues no sea así, y se nos pongan las cosas un poquito más fáciles, y como te digo, pues poder luchar de tú a tú con Norbert y con Joken. ¿Y ahora después de estas carreras, cómo te da la clase? Bueno, ahora después de aquí, de este fin de semana de Jarama, la clasificación pues queda con Norbert Kirsch primero, yo estoy a seis puntos de Norbert, y Joken está a tercero un punto mío, o sea que sigue más apretado que antes, pero han cambiado las posiciones de cabeza, así que nada, tendremos que luchar allí en Le Mans.